Música 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 Y para que no te pares, y para que no te pares, ya te quisiera decir, que asegura no atarres, no se te vaya a cañir, que por el terreno te pares. Música Aunque tengo este trabajo, aunque tengo este trabajo, y bien pueda merecerte, lo digo hoy no me relajo, no quisiera yo caerte. Música Música Yo no quisiera brincar, yo no quisiera brincar, en esta paula que pincha, que va junto a pasear, si para bien pues para pinchar, como puede recordar. Música 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 Música